Andrea Morales de la Federación de Trabajadoras Domésticas asegura que ante la pandemia de coronavirus del que ya se registran casos en el país, aún no está provocando despidos en este sector. Bueno, impacto fuerte pues no tenemos todavía, gracias a Dios, ¿verdad? Porque todavía no hemos pasado de la fase 1, para nosotros es muy importante eso, porque cuando ya se pasa la fase 2, sí vamos a tener una repercusión muy fuerte porque las mujeres no van a poder salir a trabajar. La gran mayoría de las trabajadoras no viven en las casas donde trabajan, sino que se le llama a esto puertas afuera, las que llegan todos los días o una vez a la semana, dos veces a la semana, y las que están adentro de las casas se le llaman puerta adentro o dormida adentro. Entonces para nosotros es importante, ¿verdad?, de que nos preparemos de cara a esto, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, informando a las trabajadoras de cómo debe ser el mecanismo de poder tener la prevención, ¿verdad?, y de que no lleguemos a una afectación grande. Lamentablemente hay lugares donde los empleadores han dejado de trabajar, hay una buena cantidad de empleadores que tienen comercio, entonces esto han dejado de ir a trabajar, han cerrado sus negocios, sin embargo las trabajadoras siguen llegando a trabajar, a laborar. Para nosotros no ha habido ese gran problema como en otros países. Morales indica que las asistentes del hogar son uno de los sectores más vulnerables ante esta pandemia. Para nosotros es importante que las compañeras se den cuenta de que tienen derechos, ¿verdad?, en la ley 185, el capítulo 8, dice de que si hay personas que están enfermas en sus casas, estas trabajadoras deben de ir a descansar a sus casas, ¿verdad?, porque también van a ser afectadas, y que debe del empleador de pagarle el 100% de la cura, de que en este caso nosotros creemos de que como nosotros tenemos salud pública, ellas deben de acudir de lo inmediato, ¿verdad?, al Ministerio de Salud, para poder ser atendidas o los centros de salud, sin embargo, va a necesitar comer, va a necesitar equipos de limpieza, entonces eso debe de cubrirlo el empleador. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.